This is the remix baby, ragamuffin, papo en el mic, JP Balbo, y el DJ Cracky Le doy gracias a Dios mi señor por darme el talento y la voz Para así cagarles la boca, unos por tres salió Porque es fácil hablar de música pero tú es estar en acción Porque hay manes que me critican y no saben lo que digo yo Y augustándome el pan de cada día y bobos que no dejan de hablar porquería Re envidia, mucha traición Porque hablar de música y rimar contigo si nunca va a entender el contenido Les fastidia, porque no les diste el talento ni yo Están que arde, quieren callarme Porque me diste el talento y yo Y a ellos pues no se se te pasó, se te olvidó Están que arde, desean matarme Ellos dicen que yo soy faltón y nunca van a poder grabar con yo aquí el vago Retendemos el talento, cuidado que tenemos queroseno Para incendiarte Niño bobo, usted no salga ni a la puerta del garaje Mire que somos de otro linaje Afino mi letra y mi puntería Mire se cumplió la profecía Lávate los chicos para hablar de mi poesía Esperan de mi click una paliza Son como fantasmas que agonizan en el escenario No me dan la talla, no hacen ni lo necesario J&P juntos son conexión desde el barrio Re-revolucionario Cuando un plom se manifiesta El efecto de la rama que está en contra del sistema Humildad y poesía Este es mi lema Luego está en la casa con preguntas y respuestas Explota tus orejas cuando suenan mis trompetas Están quedarle Quieren callarme Porque me diste el talento mío Y a ellos pues no sé si te pasó Se te olvidó Están quedarle Desean matarme Ellos dicen que yo soy faltón Y nunca van a poder grabar con yo aquí el balón Como quieres vete de la mano si te coge hasta el codo Y después dicen que porque soy malo y termina en el lono No cuente conmigo para nada y haga por sí Solo su hueva mientras me fumo mi todo Y vos Como quieres que te de la mano si te coge hasta el codo Y después dicen que porque soy malo y termina en el lono No cuente conmigo para nada y haga por sí Solo su hueva mientras me fumo mi todo J.P. Bang Boy Un saludo para los gangnamanes y los manes Háganme fiel Tico no es estrés Soy yo brazo en el ní Tata más loco J.P. Cracky Tú sabes quién es versátil J.P. Ahora me conocen como el más versátil o el jefe del reggae Del reggae Y ahora Babas